Bienvenidos amigos de Matermundi. Hoy tenemos aquí con nosotros a Guto Brignoli, el director del documental Human Life, un documental que ilustra la verdadera belleza y la importancia del don de la vida, incluso en mitad de las dificultades y del sufrimiento. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te quería hacer una pregunta, la primera pregunta que quiero hacerte es por qué crees que es importante visibilizar este tipo de historias. Estamos ante una sociedad que creo que no afronta sus propias dificultades y este documental considero que se mete en el barro, pero de una forma muy bonita. Sí, bueno, gracias por este adjetivo bonito, la belleza, son palabras que intentamos tener en la película desde el inicio. La belleza es un elemento fundamental de la vida, pero creo que nuestro tiempo está muy conectada al bienestar, al estar siempre bien, a los máximos del placer. Y la belleza no es solo eso, la belleza es, bueno, si pensamos ya, si hablamos de vida, si hablamos del parir, cuando se nace, la madre debe sufrir tanto, sufre tanto dolor, sufre tanta angustia, pero para recibir este don precioso que es la vida. Entonces ya ahí estamos de frente con una realidad que tenemos por toda nuestra existencia, sufrir un dolor colegado al bien vivir, porque así se entiende que en nuestra vida, en nuestra existencia, para atingirla, para poder contemplar de verdad, se debe penar, se debe intentar. No solo el sufrimiento físico, pero también pensamos que para un desarrollo intelectual debemos dar tiempo a esto todo. Entonces esto es un aspecto que queríamos desde el inicio mostrar en la película, que la belleza no viene así de nada, se viene con un caminar, que a veces, por tantas veces, tiene un aspecto también de sufrimiento, de dolor, pero que en el fin nos hace entender y vivir mejor la belleza. Creo que esto es. Y en aquel vaso de agua comencé a preguntarle a Dios por qué. Después de ese día me dije, ¿sabes qué? Voy a ser la mejor persona que conozco. Voy a ser el mejor atleta, el mejor hijo, el mejor amigo. Y desde ese día realmente comencé a escribir una historia increíble. Y recuerdo que algunas de las personas que aparecen en el documental se preguntan el por qué les ha ocurrido a ellos ese tipo de situación. Y al principio es complicado tener una respuesta. Pero luego es bonito porque van descubriendo esa respuesta a lo largo del camino. Sí, exacto. Creo que hablas de Jonas Leggeri, el surfer, el pedal surfer que es un brasileño, una potencia de vida que dice que empieza a entender y a vivir mejor cuando no pregunta más por qué yo, por qué yo, por qué. Cuando empieza a entender que las ocasiones que la vida está dando a él son las ocasiones para bien vivir. Entonces, si miramos la realidad y aquel que nos pasa, así podemos vivir mejor. Es una, yo creo que esto es un poco, en verdad, es una realidad que tenemos todos los días. Porque en verdad nacemos para cosas grandes. Estamos como, ¿sabes? Este año conmemoramos los 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Que en su Divina Comedia escribe siempre que en el final de los cánticos, cuando sale del infierno, cuando sale del purgatorio, cuando sale del paradiso, mira las estelas, ¿no? Entonces, somos todos hechos para cosas grandiosas, para el infinito, para la eternidad. Pero la cosa muy difícil, creo, de tener en nuestras ánimas, de nuestras almas, es que para llegar a esto, debemos vivir bien el cotidiano. Las cosas casuales, las cosas, esto es difícil, porque estamos ahí prontos para el eterno, pero el eterno se llega conviviendo bien con su amigo, con su papá, con la escuela, cosas simples, ¿no? Entonces, es una cosa contradictoria. Pero que cuando Jonas, por ejemplo, que sufrió un incidente que perdió todos los dos brazos, ¿no? Con este accidente, con esta tragedia, él entiende, me parece, que la vida está en las pequeñas cosas. Entonces, esta tragedia lo hace vivir cada día más lleno. Y así, y acá está la belleza, la eternidad está ahí, ¿no? Esa belleza también, es verdad que la, bueno, a mi entender también, la habéis elegido bien en cuanto a los países por donde se narran las historias, ¿no? Italia, Brasil, Alemania, Estados Unidos. ¿Habéis elegido esos países por algún motivo o porque en verdad es muy bonito verlo, ver a esas personas en ese contexto, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esto es un poco la historia de la película, que tantas cosas hicimos como teníamos también en mano. Yo soy brasileño, crecí en Brasil, pero vivo en Italia, vivo en Europa ya desde 2008, 2009. Viví primero en Germania y después Italia. Entonces, tenía ya estos contactos, ¿no? Inmediatamente con Brasil, donde nací, crecí, Italia, donde vivo, y Alemania, donde viví. En los Estados Unidos, en un primer momento, aparecieron porque Ana Paula, la, que es una jugadora de voleibol, que está en el film, en la película, vive en Brasil, es brasileña, pero vive en Los Ángeles. Bueno, así que nos estuvimos ahí en Los Ángeles y conocimos también Jonas y conocimos a Ana, que son otros personajes. Pero conocimos cuando estábamos ya en Los Ángeles y después, cuando yo estuve en 2019 en la March for Life en Washington, tuve la grande alegría de conocer a un brasileño que hoy es el embajador del Brasil en Los Ángeles. Estados Unidos, pero nos conocemos así cantando, canto gregoriano, en una situación completamente fuera de la... Así que él conoció el proyecto de la película y después me invitó, nos invitó a presentar la película en 2020 en los Estados Unidos también. Bueno, así que se creó esta conexión muy bonita, como dices, porque geográficamente es una cosa bonita para las imágenes de todo. Pero también las realidades diversas, diferentes, con lenguas diversas, pero que en el film muestran que todos están en busca de la belleza de la vida y de la plenitud de la Biblia. Tengo 42 hijos adoptados. Pensé en casarme, en tener muchos hijos, en crear una gran familia. Fui a la institución para trabajar con ellos y luego aprendí a ser su padre. Adopción, yo no concibo la idea de ver a mi hijo siendo criado por otra familia. Entonces prefiero abortar. Creo que entre los trofeos y las medallas olímpicas, la cantidad de cartas que recibes después con los niños, que ayudaste a salvar, fueron logros muy especiales. ¿Consideras de alguna manera que el documental puede ser una buena escuela de preparación para lo que está por venirnos a cada uno de nosotros, pero sin descuidar esa belleza por vivir, no? Sí, 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 sin, sin duda. Creo que para hablar de un término, de termos muy actuales, creo que, perdón, la, como se dice en español, no sé, pero cuando, cuando tenemos, cuando estamos enfermos, la cura es, se está en la propia enfermedad, ¿no? Así que también las vacunas son un poco así, para utilizar un término tan actual. Creo, sí, que no solo la película, pero tantas cosas que veo, a lo mismo tiempo que tenemos un tiempo muy oscuro en ciertas cosas, en leyes nuevas, en leyes estranísimas. Yo, yo estaba leyendo hoy, que la, por ejemplo, para decir una cosa que me lleva, la universidad de Princeton, Howard, en los Estados Unidos, quieren abolir lo griego, el latino, de los estudios clásicos, porque pueden contener cosas racistas. Bueno, para, para no, es una cosa surreal, estamos viviendo la, la cosa, cosas que no imaginamos, imaginábamos a poco tiempo atrás. Pero, a lo mismo tiempo, y obviamente no, 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 todos los problemas, la problemática con, con las leyes de eutanasia y aborto y todo, por supuesto, que, eh, entonces, creo que, en lo mismo tiempo que tenemos esto, pero veo tantos grupos, tanta gente que, entendiendo que las cosas no están bien, procuran, están procurando una manera de, de, de encontrar una, una tierra, tierra firme, y, eh, 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 seguramente, eh, 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 Veo después que mi mujer Tuve dos abortos espontáneos Estaba apenas Estaba casado Pocos meses Este percurso Para mí también Fue una cosa Muy importante para tornar la fe Para entender las cosas más importantes De la vida y todo Entonces espero que Esto que para mí Significó para mí la película Pueda significar también para los otros No puedo imaginar Una vida sin Lena Por supuesto a menudo es difícil Pero también lo es con otros niños Y si esta es mi misión Yo quiero cumplirla Lo mejor que pueda Llevar las ganas de vivir a los demás La vida toca la puerta De mi casa Y la voy a celebrar Te quería preguntar Si había alguna historia De todas las que cuentas Que te haya conmovido De manera más especial O que te haya tocado Más de manera personal A ti O no O igual No te puedes quedar con ninguna Yo puedo decir Todas las historias Me tocaron Y me tocan profundamente Cuando Dos historias Puedo decir Que me tocan todavía Cuando pienso así De manera siempre muy especial Que una De Leandro Portela Que es pintor tetrapléjico Que es un amigo de infancia Leandro lo conocía Antes del incidente Cuando estaba con 17 años De ese incidente muy grave Que lo dejó tetrapléjico Y después nos Bueno La vida nos separó Entonces lo pude encontrar Una otra vez Y ahora estamos más cerca Así que me impresiona mucho Porque en todos estos años Leandro es una bomba Una fuerza Fenomenal de vida No obstante Todas las dificultades Obviamente De ser inmovilizado De ser tetrapléjico Y después Tonio Tavares De la comunidad Jesús Menino Que adoptó 43 niños Hoy ya Tantos adultos Es padre De 43 Personas con disabilidad Diversas Tantos Que Tanto De ellos Que sobrevivieron A abortos Tentativos de abortos Y Tonio Es un Grande amigo Su Su vida Me toca mucho Y con Mucha Mucha Alegría Un mes Atrás Conseguimos Encallar Todo Para que Él Esté En Barcelona Estaremos juntos En Barcelona En el 12 Junio Para hablar De la película Y para dar Una Un depoimento De la vida De Tonio Entonces Sí, sí Y te quería hacer Una última pregunta Para ya Dejar a las personas Ya con ganas De verla No hablar demasiado Para que luego La película Ir a verla Sí, bueno Pero son tantas cosas De tantos detalles De todos los personajes Que podemos Mirar la película Cuántas veces Podemos Es que hay mucho De lo que hablar Pero está bien Dejar ese espacio También al espectador Para que reflexione Para que la vea Y para que luego Nos cuente también Es verdad Bueno, la última pregunta Que quería hacerte es ¿Qué te gustaría Conseguir en el espectador Cuando vea Este documental? ¿Qué emoción? ¿Qué sensación? ¿Qué te gustaría Despertar en el espectador Cuando Cuando la vea? Sí A decir la verdad Que tengan Una hora Son 67 minutos Que tengan Mucho gusto En En mirar la película Que pueda ser Como un retiro espiritual Un momento De 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 Contemplación Eh Por la Mi experiencia Con aquel Aquellos que ya Vieron Asistieron a la película Yo Entendí que Que la providencia Tienen posibilidades Infinitas Entonces Yo espero Solo que la gente Se Pueda asistir Y dejar Dios hablar Después Pues muchísimas gracias Por este ratito Gracias a ti Gracias de verdad Y gracias a los que nos están viendo Que verán el vídeo Eh Después Gracias a todos Esperamos Y os invitamos desde aquí A que veáis la película Os pondremos toda la información En pantalla Y esperamos que Bueno Que dé muchos frutos Así que muchísimas gracias Y hasta el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!